¡Dale! ¡Piclo! Hombros, llévenlos hacia atrás y hacia abajo. Hola. ¡Chel! ¿Cómo va? ¿Yo vís? Se me hizo tarde, eh. Perdón. Pasa que ayer me la di, terminé en Tecnópolis. ¡Un flash! ¡Ush! ¡Kesh! ¡Kesh! ¿No ves que desconcentrás al grupo? ¿Desconsiderada? Sebastián, por favor, agarrala, colchonete y sentate. Sí. Sigan con lo que estaba, van a dar en cuenta que yo no estoy. Silencio tibetano. ¡Se tacho está mal ahí, eh! Discúlpame, te molestás así. Me siento acá. ¡No! Ok, gracias. Hola. ¿Sos nueva? Sí. Sí. Bienvenida. ¡Shh! ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Vos me volvés a decir? ¡Sí! Vas a entrar en la Irvana de la Patada en el orto que te voy a dar, eh. Sebastián es mi nombre. ¡Mira! Un placer. Disfrutalo. Es un viaje. Es un flash. Mmm. Pero no lo puedo creer, Verónica Varano es compañera mía de yoga. Yo te conté que estoy enamorado de Verónica. ¿Te lo conté? Sí, Seba. Me lo contaste un millón de veces. Pero pará, pará, pará. Pará un poquito. Está dando lástima, Seba. ¿Qué te decís, boludo? Yo soy una persona muy ubicada. Van a llevar toda la concentración a la respiración. Deberio la respiración. Cierro los ojos. Inhalo. Abro brazos. Exhalo. Y vuelvo a abrir los ojos. Repito una vez más. Cierro los ojos. inhalo, abro brazos, exhalo, y vuelvo a abrir los ojos. El sándwich, el sándwich de milanesa que había dejado ahí, se lo afanaron, no sé. ¡Hey! Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué buena clase, ¿no? Cuánta energía, ¿no? Muy buena, muy buena. Che, ¿vamos a tomar una cerveza a la esquina? Ay, gracias, qué amor. Lo que pasa es que tengo un curso de pintura al oli en un ratito nomás y quiero estar relajada. Pero gracias por la oferta. No, por favor. Si es por oferta, yo estoy en liquidación todo el año. Una chanza, digamos. Sí, entendí. ¡Chau, Vero! ¡Chau! Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Qué copada que sos, loca. ¡Chau! Mirá lo que tengo. Me la fané de la clase. Agarrala. Es tuya. Gracias. ¡Chau! Che, Cevita, te pintó la cara, ¿eh? Me pintó al olio, perro. Pero no importa, no importa. Ya, ya. Uh, mirá. Hablando de pintura al olio. Curso. Catorce horas. Este debe ser el curso que seguramente va a ir ella. ¡Ey, Ibero! ¿Cómo estás? ¡Qué casualidad! No lo puedo creer. ¿No sabía que hacías el curso de pintura? Claro, sí. Me encanta la pintura. ¡Ah, qué bien! La pintura abstracta. Tengo un montón de cosas hechas que ya en su momento te... Che, ¿y ese blumerito de qué va? ¿Esto? ¿El pincel? ¡Ah, un pincel! ¡Qué loco! ¡Los japoneses son terribles! Ya no sabéis nada. ¡Ah, no sabéis nada! Escuchame... ¡Ah, no te la puedo creer! No, no. A mí me la cuentan y no me la creo. Me gusta la cocina. ¿Chica, lo pongo acá? Sí, sí, ahí está bien. ¿Tenés cómo es? ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Qué coño me levanto! ¿Vos creés en el destino? Dos cosas. Uno, no creo en el destino. Y la segunda es que este enfermo me está siguiendo. Dejálo, Ibero. Tiene problemitas. Perdónalo. También tiene problemitas, pero ¿sabés qué? Me harté. Además, me hace dejar los cursos. Ya fue. No más cursos. Mirá. Me tiene podrida. Chicas, perdón. Verónica. No, Vero, no viene más. Perdón. ¿La viste a Vero? No. Chicos, ¿Vero? Perdón. ¿La vieron a Vero? La concha de tu madre te dice que sí, no. Te dice que sí, no. Y ahora vas a ver, hija de puta que sí, vas a ver lo que te va a pasar. La perdí, perro. La perdí. No sirvo para nada. Por lo menos no te das cuenta que no sirví para nada. Mirá su desastre. Mirá cómo tengo que hacer un jugo de naranja. ¡Qué precariedad! ¡Por Dios! ¡Dios! ¡Dame una señal! Hola. Hola. Buenas tardes. Soy Lío Pecoraro. Y vengo a ofrecerte esta juguera espectacular. Último modelo que va a cambiar tu vida doméstica para siempre. Adelante. Es lo que estaba esperando. Muchas gracias. Permiso. Adelante. Ya, vos laburás con Varano. ¿Con Vero? No, además de laburar somos íntimos amigos. Ah, ¿cómo me podés ayudar? ¿Vos tenés ideas si está haciendo algún curso de algo en algún lugar? ¿O curso de qué? Eh, cualquier cosa. Algo como para que yo la pueda ir a ver, ¿viste? Porque... Pará, pará. Vos sos el flaco que la está siguiendo, Varano. No, no. En realidad no está. Yo me tengo que ir. No, no. Tengo que seguir vendiendo. Vos me tenés que ayudar. No, no. 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 No, no.